Saludo con efecto a todos los ciudadanos que nos acompañan, funcionarios estatales y municipales, síndicos y regidores. A la vez saludo con afecto al Mayor de Dona, David Simons. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí en su casa, Río Bravo. Igualmente con respeto a su señora esposa Dolores Simons, muchas gracias señora por acompañarnos. Igualmente a funcionarios de ambos lados de la frontera, sean todos bienvenidos. Saludo a mi esposa, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Y orgullosamente agradecer a la señorita Ana Brenda Contreras, actriz, cantante, mexicana, pero tamaulipeca y riobravense. Muchas gracias por acompañarnos, sabemos de sus actividades y con gusto que viene a acompañarnos, a su familia, a sus padres, amigos, gente trabajadora de nuestro municipio. Muchas gracias señora, muchas gracias por acompañarnos. Reciban todos un saludo de nuestro gobernador.